Ahora sí, en la segunda parte, arriba las palmitas para que nos ha quitado Para que pidamos hielo, mozo, ¿todo bien? Para Mapuche Radio Suquilla Bien ahí, ¡vamos! Perdón, perdón mi amor, perdón por quererte desde lejos Con los ojos, con el alma mi amor Para ti, perdóname Por todas esas cosas que pasaron hoy Que hoy al recordarlas me hacen daño Perdóname, perdóname Perdóname Por esa inmadurez de mi cariño Que hizo comportarme como un niño Y vivir de ti Desesperadamente Sí, perdóname Si fui la nube que empañó tu cielo azul Por no saberte con placer a plenitud Perdóname, perdóname Perdóname Sin exigencia de mi triste oscuridad Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Sin exigencia de mi triste oscuridad Frente no voy con mi canción a ti llegar Para decirte amor, perdóname, perdóname Pero qué bonita que está Raquel Qué bonita que está Raquel esta noche Sí, con ese vestido largo Raquel Llorando en su cuarto Allí está Raquel Se compra en defensa No sabe qué hacer Tiene cuatro hijos Nada pa' comer Fue a pedir asura Nadie se hizo ver Sus amigos la ignoran Su familia la niega De rodilla ella llora Por sus hijos y flora Se ha teñido el cabello Se ha pintado la cara Y ha apretado un vestido Qué bonita que está Raquel Y sale a la calle A ganarse la vida Y aunque la gente diga Y sale a la calle 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 A ganarse la vida Y aunque la gente diga Sos tú una perdida Y sale a la calle Y sale a la calle Ay, vestida de flor Y vuelve contenta Y vuelve contenta Con unas monedas Gracias a Dios Qué bonita que está Raquel Sí Por eso esta canción Es para vos Esta canción Es para vos Que hacía mucho Que no te veía Raquel No Uh 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 Uh